La verdad que el viento sonda que sopló este fin de semana ha dejado en el recuerdo de todos los mendocinos un saldo terrible, no solamente por las pérdidas económicas que ustedes comentaban, sino por una pérdida humana que es invalorable, no tiene precio. En este lugar estaba justamente la vivienda que habitaba esta señora de 50 años en el Campo Papa. Digo en este lugar porque es lo que ha quedado, como ustedes pueden ver. Parte de los escombros han sido removidos, como así también el árbol de grandes dimensiones que cayó sobre esta vivienda. Lamentablemente fue el saldo que quedó, una persona fallecida, dos niñas que lograron ser rescatadas, dos pequeñas de 10 y 12 años. Esta mujer tenía ocho hijos, dos de ellas vivían justamente en esta casa precaria. Un varoncito menor, mucho más chico, de 8 años, con su papá biológico y otros cinco hijos ya grandes haciendo su propia vida. Pero hemos estado recorriendo el barrio, hay mucho dolor y estamos a pocos metros del lugar donde están velando el cuerpo de esta mujer y se espera que en minutos más se ha retirado su cuerpo para finalmente darle sepultura. Vamos a hablar con la propietaria de la casa, de la vivienda, donde trabajaba, se desempeñaba como servicio doméstico. ¿Es así? ¿Cómo le va? No. ¿Y ella trabajaba con usted? Sí, trabajaba conmigo. Teníamos una roticería. Una roticería. Muy honesta. Ella trabajaba para dedicarle todo a sus hijos. Habían comentado que trabajaba también haciendo algunas horas en servicio doméstico, pero con usted básicamente ¿qué hacía? Conmigo, ella me ayudaba a cocinar. Ella ya sabía hacer pizzas, empanadas, lomos. Ella estaba recontenta porque era un oficio que había aprendido ahora después de su separación. Ella tenía que mantener a sus hijitos, así que estaba contenta. Ella era una persona, no sé, una conducta intachable. Muy, muy buena. Muy buena persona. Imaginemos que es muy triste, ¿no? La pérdida de una persona así. Y cuéntenos cómo era el día a día de ella con sus hijos. No, y el día a día de ella era largo el día. Ella se levantaba, iba, le hacía las compras a los niños para que no le faltara nada. Los llevaba al colegio, no los dejaba solos, las iba a buscar. O sea, se iba al trabajo, por el camino en el trabajo la llamaba, le decía, hija, ¿están bien acá a rato? O sea, les traía comidita de allá. No, era una mamá, era una mamá extraordinaria. Sí, Gisela, te escucho. ¿Hacía mucho que Sandra vivía allí en esa vivienda? ¿Ella lo sabe? ¿Tiene conocimiento de eso? Ya vamos a hablar de la vivienda también porque estamos con el dueño de la casa, porque Sandra Salívar alquilaba acá. En un ratito vamos a hablar de eso también. Vamos a hablar con Eliana, también, permiso. Una vecina que también... Sí, perdón, quería... Sí, sí, perdón. Yo le quería agradecer a la Municipalidad de Guayacruz, que se hizo cargo de todo lo que es el sepelio, los gastos de la sepultura, y también pedirles al gobierno, ahora que estamos en campaña política, a ver si le puedo ayudar a toda esta gente que así, con sus viviendas precarias, corren muchos riesgos de temblores, con los mismos incendios, con el mismo viento sonda, y bueno, y ver si estos árboles que quitaron la vida de una persona excelente como Sandra, no pasen con otra gente más. Muchísimas gracias. De nada. Vamos a hablar un poquito más sobre la señora fallecida, sobre la señora Saldívar, Eliana, porque usted también la conocía. Sí, yo también la conocía, era una persona excelente, buena, más buena no podía ser, muy humana, cariñosa, amorosa. ¿Estudiaba la Biblia con usted también? Sí, ella estudiaba la Biblia conmigo, veníamos a predicar, y cuando yo venía me tenía cafecito calientito, un tecito, lo que fuera, y éramos muy buenas amigas, y ahora lo siento mucho porque, bueno, las personas se quieren con amor y se sienten, ¿no? Y, bueno, ahora es ya una gran pérdida, que ella se fue, pero está con el Señor, porque era buena. Y todas las personas siempre van al Señor, y el Señor sabe, bueno, el Señor la eligió, parece, porque el Señor sería las personas buenas, yo creo. Y, bueno, usted sabe, ve cómo ella vivía, todo. Mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo. Acá cuando yo venía la gente me recibía muy bien, todo. Así que, bueno, le doy gracias a Dios que la recibe en sus brazos, y, bueno, Dios sabrá lo que va a ser.